Bueno, y continuamos con más información, agradecemos la visita en el estudio de Luis Medina, de Ayudemos con él, vamos a platicar del foro para el financiamiento a los partidos políticos, un tema que tiene meses en la discusión en nuestro país y que seguimos sin encontrar una manera de cómo cortarle este caro suministro de recursos públicos a los partidos. Bienvenido. Muy bien, buenos días, muchas gracias Sonia. Buenos días Edgar y a todo el auditorio, primeramente agradecerles el espacio. Pues sí, es un tema muy complejo, sui generis, pero también que se debe de abordar de todos los aspectos, los ciudadanos no podemos quedarnos callados y mucho menos ser apáticos, porque es un tema que no solamente se va a ver el tema de financiamiento a los partidos, sino de la misma democracia. A mí me inquieta un poco y al colectivo el tema de eliminarlos por completo, eliminarlos a la mitad, aumentarlos, dejarlos igual. Mejor que se discutan métodos que están utilizándose en otros países que hayan sido exitosos, precisamente el foro que estamos impulsando, vamos a presentar métodos en América Latina, en Europa, veremos qué alternativas se pueden aplicar en nuestro país. Y posteriormente abordaremos el tema de los riesgos. Será este lunes de hoy en ocho, seis de noviembre a las seis de la tarde en el edificio D1 del ITESO. La entrada es completamente libre y pues les platicaremos un poquito de los que ya nos confirmaron para este tema. ¿Quiénes han confirmado para SISI? Nos acompaña Isabel Sepúlveda, es del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, una persona que le mando saludos y que estimamos mucho. También nos acompaña el delegado del INE en Jalisco, el maestro Carlos. Nos acompaña el doctor Alfonso del ITEI, para ver también los temas de información proactiva y transparencia en estos recursos. Nos acompaña un colega suyo, Víctor Hugo Magaña, de MBS Jalisco. Nos acompaña también el maestro Roberto Becerra, es coordinador de la carrera de Derecho en el ITESO. Y se le extendió la invitación, quiero puntualizar esto, a todos los presidentes de partidos políticos en Jalisco para que puedan estar presentes, no solo escuchar, que también defiendan su postura, si así lo ven pertinente, pero no excluimos a nadie, se le hizo la invitación a todos y ya, pues ahora sí que el que llegue... ¿De ellos alguno confirmado todavía? Sí confirmaron tres, pero me piden que hasta que no se confirmen todos, podamos dar nombres sobre esos temas. Entonces, respetamos los protocolos institucionales de la universidad. Y sobre todo, también comentarles que no solamente vamos a abordar el tema de financiamiento de partidos. Nuestra propuesta va un poquito más allá, buscamos un financiamiento limpio. ¿A qué nos referimos? Que si se plantea eliminar el financiamiento de los partidos políticos, podamos ver de primera mano cómo van a financiarse nuevamente, ver en qué se van a gastar esos recursos. La verdad, lo digo abiertamente como crítica constructiva a todos los partidos. Se gastan a veces recursos en comidas, en restaurantes lujosos, se gastan esos recursos en gasolina, en otras cosas que no fomentan la participación ciudadana ni la democracia participativa. Entonces, no solamente hay que abordar cuánto y cómo vamos a darles de dinero, sino cómo se va a utilizar esos recursos. Claro, y ni se diga lo que se gasta en las campañas, ¿no? Que lamentablemente gastan el dinero muchas veces en souvenirs para regalarle a la gente y demás, cuando hay otras necesidades y esos recursos podrían redireccionarse de mejor manera. Por supuesto, y además es una crítica para todos, incluso yo me incluyo. Yo he tenido la oportunidad de participar en diversos procesos electorales y la verdad es que de todos depende. De todos depende que se empiece a gastar de manera responsable el dinero en los partidos políticos, en todos los partidos, en todas las organizaciones, en todos los movimientos. Ahora los independientes que ya se está poniendo un piso parejo en el gasto en campañas. Pero sí es lo más importante, que no solamente ver cómo y cuánto, sino en qué. En qué se los gastan, que sea en algo productivo, que sea algo que la gente se involucra en política. Porque, ojo, auditorio, la democracia es el mejor sistema de gobierno a mi punto de vista, porque nos deja decidir cada tres o cada seis años si queremos que continúe cierto grupo o cierto personaje. Hay otros sistemas, hay que voltear a ver América Latina o Europa Occidente, que no tienen elección y que aunque estén yendo mal las cosas, pues tienen que continuar con esos gobernantes. Y, bueno, en el caso de México se había pensado que luego de la reforma, sin voto no hay dinero, cambiarían algunas cosas. Sin embargo, vemos que la posponen y no nada más pasando las elecciones, sino que ahora hablan aquí hasta 2019, es decir, todavía nos echaremos todo 2018, el segundo semestre, pagándole a los partidos en los términos en que están actualmente y quién sabe qué sucederá después de esa fecha, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más importante, Sonia, Edgar, es que nos involucremos. Si no nos involucramos y la sociedad seguimos dejándole esos temas a los políticos y a los partidos, pues vamos a permitir que se sigan pasando las cosas por alto. Siempre cuando la gente levanta la voz es cuando, pues como que se detienen a ver un poco, analizar un poco más los temas. Vimos lo que pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando se empezó a involucrar la opinión pública y los ciudadanos, se empujó para que llegara con un poquito más de dientes, que le faltó a mi punto de vista. Esperemos que no pase así con el estatal. Sabemos que estamos bien representados, pero que sí aprieten los motores, porque si no la gente va a dejar de creer en la democracia. Claro. Muy bien, Luis, ¿nos recuerdan la invitación, por favor? Claro que sí. Próximo lunes de hoy en 8, 6 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio D1 de Eliteso, entrada completamente libre, Foro de Financiamiento a Partidos Políticos, buscamos un financiamiento limpio. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información. Gracias, Luis Medina. Gracias. Y el desfile del Día de Muertos en Guadalajara causó grata sorpresa a los paseantes del centro de la ciudad.